Muere actriz mexicana tras varios días ingresada por coronavirus.Fayek o este jueves la primera actriz Salma Hayek, luego de varios días ingresada por COVID-19, así lo anunció la Asociación Nacional de Intérpretes en México. Ande México comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Salma Hayek. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, leía el comunicado. El médico me suplicó que fuera al hospital, Salma Hayek reveló que casi muere por COVID-19. La actriz dijo que estuvo por más de un mes conectada a un tanque de oxígeno con miedo a morir sola. La estrella mexicana Salma Hayek confesó que su contagio de COVID-19 fue tan severo que llegó a pensar que moriría en su casa. En entrevista con el medio Variety, la actriz veracruzana comparchó por primera vez cómo fue su experiencia batallando contra el SARS-CoV-2. Relató que llegó a pensar en su propia muerte por lo complicado que fue su caso, y lo comprometida que se vio su salud. Dijo que fue asilada por siete semanas en una habitación de su casa en Reino Unido, la cual comparte con su esposo y su hija. Fue conectada por todo ese tiempo a un tanque de oxígeno, y solo pudo esperar a que ocurriera lo mejor. Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Dice no, gracias, prefiero morir en casa, reveló Hayek. Tras esas difíciles semanas, regresó el pasado abril a su trabajo con las grabaciones de House of Gucci, de Ridley Scott, en donde tendrá un papel especial junto a Lady Gaga y Adam Driver. Hasta el momento, Salma aseguró que no se ha recuperado completamente, pues todavía no recobra su energía, pero su participación en la cinta de Scott ha sido perfecta para su condición. Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo. Había empezado a hacer fonts, videollamadas, en un momento, pero solo podía hacer algunos porque me cansaba mucho, confesó. Hayek interpreta a una clarividente, Pina Auriemma, encargada de convencer a Patrizia Reyyan y Lady Gaga, de orquestar el asesinato de su ex esposo Maurizio Gucci, Adam Driver. La actriz no precisó los meses en que estuvo contagiada, pero aún el pasado noviembre compartió con sus seguidores en redes sociales un pequeño clip donde dio cuenta de las diversas pruebas COVID a las que se sometió. Ya estoy harta, escribió Salma para acompañar las imágenes donde se le veía sometiéndose a los test de hisopado, es decir, aquellos donde tiene que insertarse un hisopo por la fosa nasal hasta la garganta. Su publicación pronto superó las 400.000 reproducciones y se desataron comentarios de sus seguidores, algunos de los cuales se preguntaban el por qué se habría sometido a tal cantidad de pruebas. Salma compartió una reflexión a través de redes sobre lo que había significado para ella pasar ya algunas semanas de encierro. Salma Jaiot también habló en la entrevista de su participación en Eternals, película de Marvel. Se que la mayoría de nosotros estamos haciendo todo lo posible para permanecer adentro y distanciarnos, pero al menos estamos en esto juntos y pensando en las personas más vulnerables, escribió en una publicación en Instagram. Salma Jaiot también habló en la entrevista de su participación en Eternals, película de Marvel. Dijo haberse sentido sorprendida por ser elegida para protagonizar una película de superhéroes, llegando a pensar que estaban bromeando con ello que iba a ser la madre de alguien. Aseguró que es difícil de que un mexicano pueda interpretar a un héroe, pero todavía más difícil es ser mexicana y mujer. Al darse cuenta de que era un sueño hecho en realidad, quería compartir con sus seguidores el nuevo proyecto para el que había sido elegida, pero no pudo darlo a conocer, pues fue una de las primeras seleccionadas. La Veracruzana también dijo que tiene entre manos un proyecto muy personal y ambicioso, planea dirigir una película basada en un guión que escribió cuando tenía 38 años. Dijo que este es el momento perfecto para poder llevarlo a cabo, pues incluso el año pasado hubiera sido imposible hacerlo. Y ya está. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!